Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este humilde canal, últimamente muy blupolero, hay que decirlo. Esta noche toca Partidaco, pero de los importantes porque jugamos en la liga Interfreaky, entre la gente, ya sabéis que competimos, la gente de las Crónicas PSN, de Cero en Cordura, el Cornetín de Gondor y otros aledaños. Y hoy me toca contra un amigo, incluso mejor persona, que es ni más ni menos que Marc, Marc Travé, de Cero en Cordura. Buenas noches, Marc. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a darnos de palos entre dos equipos de no muertos. De hecho, es un derbi de ultratumba. Va a ser un partido con mucha vida, mucha vidilla. Vamos a darle vidilla, vamos a darle vidilla al asunto. Si te parece, así de entrada, vamos a repasar un poco los equipos. Vamos a ver a tu equipo de no muertos. Lo estoy viendo ahora mismo. A ver qué tiene este hombre. A ver... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! Da bastante miedo. Tiene una valoración de 1450 y tiene aquí, pues, guardia cascoporro. ¿Vale? Tiene aquí varios jugadores de los necrófagos aquí con... con... con block por Tuttiplen, con mucha movilidad. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Este equipo? Esto... Esto está prohibido. Oye, tendría que estar prohibido este equipo. Marc, por favor. No sé. Son tres años, son tres temporadas ya, aquí subiéndolo poco a poco. Mira, mira, mira mi zombie corredor. ¡Madre mía! ¡Qué... qué desastre! Sí, sí, es verdad. Un zombie... muy veloz. Sí, saluda. Eh... y se van a enfrentar ni menos... ni más ni menos que a los inspectores de hacienda, a mi equipo de vampiros, que ya habéis visto alguna que otra vez, que poco a poco, pues, también va ganando sus... sus habilidades. Ya tenemos a tres vampiros de nivel 3. Eh... hoy jugamos... que sepas que me estreno con cinco vampiros. ¿Vale? Que es la primera vez que juego con cinco vampiros. Esto va a ser el festival de la sed de sangre. Y tenía que ser conmigo, ¿no? A ver, eh... seguramente va a ser divertido porque, bueno, pues, eh... vamos a tener más ocasiones. O sea, una de... cada seis veces sed de sangre. con cinco vampiros, esto va a ser un festival. Te vas a hinchar. Ya veremos, ya veremos. Y, bueno, hay unos cuantos siervos con unas cuantas habilidades, con block, con guardia, con defender, bueno, unas cuantas cositas. Pero vaya, un equipo muy sencillito. Eh... la mar de feliz y contento. Eh... ¿le damos o qué? Vamos a ello. Venga. Venga. Empezar el partido. Ay, qué emoción. Estamos en qué? Estamos en media tabla, quizás, los dos, ¿no? Yo estoy más para abajo que para arriba y tú estás más para arriba que para abajo. Pues... no te creas, eh. Ahora voy a mirar cómo va el marcador, pero... Yo estoy el nueve. Y tú estás el siete. Ah, mira. De doce. Tendrá un partido menos, o algo. O sea, vas ganando. Bueno, vamos a ver. De entrada, eh... Tengo cien mil aquí para gastar, como podía gastar. Mira. Voy a comprarme una chica Blue Washes. Va. Voy a gastarme la pasta. Que no se diga. A ver. Y tú vas a tener ciento cincuenta incentivos. Y aparte tienes dinero en el banco, pero... Madre mía. A ver. Eso está claro. Y... Un mago. Pues bueno, la elección fácil. Pásalo fácil, Mark. Es que de verdad. Sí, sí, estoy yendo a lo fácil. No voy a mentirte. Pero es que, hijo mío, por cien que me gasto, una tira, un reroll extra. Y luego una chica Blue Wiser. Pues mira, yo también voy a tirar la pasta ala. Muy bien, una chica Blue Wiser y un mago, la más deficiente. Muy bien, si me gusta. Pues muy bien. Sí, luego no lo sé usar bien, o sea que tranquilo. Seguro, seguro que lo usas mejor que yo. Yo a veces me olvido. Yo una vez me jodí un turno entero porque hice la primera jugada, luego hice el mago y fue un ¡Ay, pues se te ha acabado el turno! Y yo ¡No! Es verdad que el mago debe usarlo al principio o al final de la acción. Porque básicamente me olvidé que ya había jugado un... Pues aquí, aquí lo vemos. Jugamos en el estadio de los Instructores de Hacienda en la delegación central. Vamos a ver. Este CREM DEATH PARTY. Sí, un clásico de la liga esta PSN con retines de... Cero en cordura. Tercera temporada ya. Yo es la primera temporada con los vampiros. Y bueno, las dos anteriores quedé segundo. Y en esta, pues bueno, no creo que me vaya tan bien. Pero bueno, va subiendo el equipo. Va poco a poco. Para ser novato no está mal. Y voy a empezar en ataque. Ya, qué sorpresa. No, no. A veces empiezo en defensa. De hecho, creo que va a tu favor. Porque yo juego mejor en defensa que en ataque. Ya te lo digo. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Bly pregunta si hemos perdido ya. Lo intentaremos. Perder, como mínimo, la razón. Mientras Marc coloca en defensa, recordad que podéis dejar comentarios en directo en el canal de Twitch si sois seguidores, cosa que es gratis. Y también os podéis suscribir si tenéis Amazon Prime y estas cosas para darme dinero. ¿Por qué mi zombi no aparece? Está lesionado, quizás. Había perdido un punto de movimiento que para eso lo tenía, para que lo hostiaran en la primera línea. Pero yo creo que lo he visto que estaba lesionado para un encuentro. Igual sí. Pues nada. Todo tuyo, venga. Venga, vamos a ver. Vamos con el quinto vampiro. Madre mía, esto va a ser esto va a ser un festival. A ver, que tengo por aquí. Este lo vamos a cambiar por este. Cuando tienes sed de sangre también los lesionas y esas cosas o simplemente los aturdes? Por supuesto. Lo máximo que puedo hacer es lesionarlos. No mueren, pero sí que los lesionan. No tienen una lesión persistente, pero puedo lesionarlos, claramente. A ver si te lo sacas de... Pues muy bien. O sea, ese vampiro de movimiento 7 es... Es obsceno. Sí, sí, es... Bastante obsceno. Eso sí que debería ser ilegal. Hombre, a ver, teniendo en cuenta que hay elfos roñosos que empiezan ya con movimiento 8 y a la mínima pues acaban con 4 de fuerza y 4 de agilidad con un poco de suerte. No sé qué es peor, ¿eh? A mí los vampiros me parecen limitadillos. Voy a guardar la configuración. A ver. Vamos a poner uno que tenga más experiencia. Mis sievos tienen bastante experiencia. No suben de nivel, pero están ahí, ¿eh? Vale. Pues vamos... A ver qué pasa. Y este... Este lo voy a poner aquí. Ahora sí. Venga. Vale, dondo. Bly me confirma que había un... un zombie lesionado en tu equipo. Sí, lo que pasa es que no había visto que se perdía el partido. Defensa perfecta. Mira qué bien. Estamos bien. Así no, Mark. Así no. Bueno. No te creas que voy a hacer mucho cambio, ¿eh? Estos tres están ahí para sufrir. Ay, que hemos venido a sufrir. Pues no tengo muy claro cómo hacerlo, ¿eh? Los tines son apoyados por los poderosos y grandes clases no te voy a dar yo consejos, claramente. Uh, me perdiste después de Bob. Jim, no me hablas por los próximos años. Mucha guardia en tu equipo, realmente. ¿No? Ahí cae la pelota. Ahí cae la pelota. Bueno, pues vamos a empezar que tienen guardia todo. Es que de verdad, de verdad, qué rabia que da este hombre. vamos a pegarle. un manporro a esta momia. bien. Bueno, de momento están recibiendo los esqueletos, lo suyo. Vale. ¡Ay dios! ¡Qué cosas que tienes! ¡De verdad! ¡Qué cosas me haces hacer! ¡Estamos bien! Venga, primera repetición de tirada recogiendo el balón. Empezamos con el conde de Mor, que es el manos de mantequilla. De verdad. Y después vamos a optar por hacer a Sen. Como buen cobardica que soy. ¡A la venga! ¡Bien! ¡Bien! Y así me voy a quedar. ¡Vale! ¡A la venga! ¡A la venga! Claramente la estrella. He venido directamente desde Bonanza. Hay que tener mucho cuidadín con él. Y puedo estar así toda la noche. Ya te veo, ya. Como aquí nadie me prohíbe de hacer chistes malos. Porque es mi canal. ¡A pues! ¡O qué! No. No. ¡Está bien! Donde colocar sus guardias, Mark Y eso es un Hacerle daño al pobre conde Dúcula, ¿no? Vamos, chicos, juntos Buena noche a Parrillac Bienvenida, bienvenido al canal De momento estamos ahí en la refriega Cuerpo a cuerpo Un empujocito Para el ciervo Me gusta que no tenemos la presión Del liderato en este partido Estamos aquí Bastante media tabla Para nada Así que podemos Dedicarnos aquí A repartir nuestras ollinas Y hacer juego bonito Todo tuyo La liga es la liga de los miembros De Zero en Cordura El Cornetín Y las Crónicas PSN Y las Crónicas PSN Deficientes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! de momento ya llevamos seis movimientos sin sed de sangre venga hombre claro hombre si tengo que aumentar a la bicha a ver si hay suerte y empiezas a derribar de todos los propios jugadores te gustaría eso se quejan de los volúmenes espera que me bajo el volumen supongo que debo ser yo el que lo tiene alto si te cita a ver quién es quién porque si no no se sabe a ver ahora si los volúmenes están ya más compensados a ti bajito a mi alto vez no sé quién es mapache pero gracias por el aviso no me gusta nada esto que estás haciendo que lo sepas sí chico pero ocho y aún no ha habido sed de sangre calla y me habías vendido que con estos vampiros con cinco vampiros aquí habría sed de sangre por todos lados y y no es míralo ahí la tiene está contento hambre una de nueve no 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 me lo baja él me bajo yo ya estoy bajado qué ha pasado que no me lo he perdido a que le has dado una hostia vale ahhh voy a morder a un juego de equipo y voy a morder al más prescindible no 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 eran una de cada seis llevamos nueve la estadística no es la que toca gracias gonzalo no sabes no sé qué haría sin ti una de cada diez ya veo ya vivir así es morir de amor a ver te dicen por aquí que pinta que mark va a palmar no sé por qué la verdad un tal gorn tgc factoring si es gonzalo de tgc ah gonzalo que pasa gonzalo qué mala persona y me quiere un montón no sé no sé hay mucha gente que no quiere es que a ver cómo hacemos esto muy mal tendrá que ir no no es lo que quería pero menos de una piedra tirada por un pecado hubiese preferido reventarte bien la cara pero ahí vamos con el con el blitz no estoy pensando estoy pensando pensando en voz alta una típica pinza pinza no muerta si vamos es una pinza va en sí que tienes un equipo bastante incómodo tantos jugadores con guardia me molesta bastante se hace lo que se puede por joder como estos son más o menos iguales me va a dar igual tanto monta que monta tanto no me interesa esto de hecho me interesa más venir aquí ponmelos cerquitas ponmelos cerquitas a los necrófagos que me gustan primero vamos a ver qué pasa aturdido ese vampiro vale un asqueroso necrófago de agilidad 4 sí pero precisamente por eso no me gusta ponerlo en primera línea pero no me va a quedar muchas opciones no mapache dice está comentando que le gusta que hablemos por discord durante el partido bueno pues me gusta que te guste y un empujosito me temo a otro vampiro no bueno ya está ah no pues muy bien vamos a ver qué hacemos pues por lo pronto podrías lesionar a otro a otro siervo en los dos próximos movimientos deberías lesionar a otro y 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 No muere, desgraciadamente Ya van 12 Habría tocado otro ya ¿No es peligroso tener a tres vampiros en un lado del campo sin ciervos? Mucho Mucho, la verdad que mucho A ver, consejos te doy yo Que soy un inútil jugando a Blood Bowl Pero, jodo Pues nada Manía con tumbar esa momia Caprichoso que soy Es que es verdad No, 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 no. No sale la misma dinámica. Y nos vamos ahí haciendo un poquito de balanceo sexy para el otro lado. Y yo creo que con esto en bizcocho vamos a finalizar turno. Vale. Vale. Que mal. Todo mal Muy mal todo Son unos no muertos Que tienen bastante Bastante movimiento Tienes a muchos necrófagos Para ir de aquí para allá La verdad es que se mueven mucho Están como fresquísimos Acabamos de salir de la tumba A ver Ahí va Al rico Blitz Jodo Eso mejor Sí Bueno Aún te quedan Tres hermosas Tres hermosas tiradas Repetición de tirada Vaya Tres hermosa ¿Serás capaz de pisar a un pobre vampiro en el suelo? ¿Serás capaz? No. No, porque soy muy buena persona. Sí, sí. Es que entre no muertos hay compadreo. Buen rollo. Esos jugadores son muy gruesos. Huele a que una lucha se va a pasar. ¡Joder! Bueno, un poquito. Siempre bien. Vale. Esto está tal que así. Me parece estupendo. Estupendo. ¿De momento no se rompen armaduras ni para atrás? No, de hecho la única que se ha roto te la has hecho tú solito. Venga, que te han hecho un pasillo para que pases y puedo venir a partirte la cara. Exacto. 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 ¿Quién tiene que jugar con las cartas? Estoy cansado. ¿Quién sabe las reglas para los nerdlings en el closet? ¡Bastante! 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 Se te salga, han salido ya, han salido como mínimo una. Mira, es que eres, ¿eh? Lo haces a propósito, eres mala persona. Si por mi fuera te saldría cada turno. No te voy a engañar. ¡No te voy a engañar! Ya está, Fly diciendo, mala llorería llora. ¡Bah! Que me guarde sitio. Yo estaba aquí tan ricamente cenando. Te estoy viendo con mi cervecilla jugar. Bien visto. Ni tan mal. Ni tan mal. Vaya. Pues no me lo esperaba. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco turnos. Tres tiradas. Venga. Me parece razonable. Venga. Finalizado. Vale. Mapache comenta cómo son los nuevos vampiros de la edición nueva de esta segunda temporada de Black Ball. La verdad que no he visto las características, pero dicen que los han bajado, los han nerfeado mucho. Teniendo en cuenta que ya eran malos de por sí, porque ya es un equipo que es complicado de llevar. Claro, y que la verdad que no sé yo qué necesidad hay de rebajarle el nivel, pobre vampiro. Ya bastante que tiene sed de sangre. Por cierto, cuando están hipnotizados, ¿qué representa que les pasa? Que no funcionan las áreas de influencia. Ah, vale. Y tampoco pueden recibir el valor. Sí, claro. Eso me va a preocupar mogollón. Bueno, pues si haces... A ver, tú tienes ahí muchos necrófagos que pueden hacer juego de pases. Ah, este contaba como un comentario serio, perdona. Por supuesto que sí. El otro día hice un pase con Alex, con los necrófagos, que era aquello de ¿en serio vas a hacer eso y te va a salir bien? Pero sí, a ver, pero sí pueden hacer. Tienen agilidad 3, no es tan improbable. En la nueva edición de Blue Ball a lo mejor no es tan fácil, pero en esta, claro que sí. Vale, vamos a ver. Ahí el placaje defensivo surte efecto. Llegó. Muy malo. Ley para大丈夫... Ay, qué cosas, qué cosas me haces hacer, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Uy, no. Eso es demasiado. Incluso para mí. Y un bloqueito, la mar de hermoso. Uy, va. ¿Un cero bocado? ¿Un cacao maravillado? Vale. Mucho será, pero... Ya veremos si me arrepentiré de esta decisión. Gracias. 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 Querida. De uno de los tres jugadores que estaba en el suelo, que no nos dicen sí, ma... 한 el suelo que estaban en suelo. Cómo se, miren, puede serán mucho a mí. No perdidas, pero ninguna su sangre. Pero el otro jugador sea sacriente. Uy. Echarse a otro jugador del campo Vamos a hacer tal que así Y vamos a hacer Un pasecito Vamos ahí, ese pase rico Con demor y touchdown Muy bien jugado He dudado si echarte el mago Y debería haberlo hecho Estaba yo ahí pendiente De si me ibas a echar el mago o no Y en qué momento Pero he dicho, me callo No se vaya a acordar No, no, me he acordado No he pensado en que hicieras el pase Sí, sí, por eso de hecho lo he hecho Lo he hecho apurado Porque sabiendo que tienes el mago Pues entonces prefiero hacerlo antes Porque Ha sido plenamente por la presión De la bola de fuego Muy bien, pues Cuatro hermosos turnos que quedan Cuatro turnos con Con a ver con la cantidad de necrófagos que tienes Puedes marcar perfectamente y lo sabes No sé Sí, Bly, pero es que yo no estoy calculando tanto tarde, tanto rato Es día por la noche, a las 10 de la noche estoy echando un partido con la segunda cerveza Voy con mucha tranquilidad El espíritu competitivo se quedó hace muchos siglos fuera del Blood Bowl para mí Voy a dejar a Ortega Cano en el banquillo Mira que te digo Un vampiro el vampillo Porque soy así de chulo ¿En serio? ¿Y tienes que dejar a Ortega Cano? ¿Con ese nombre? Ese tío debería estar en el campo Siempre en el campo Vale Pues venga Vamos a poner ahí Esta línea Venga Guarda configuración Y espero que me salga un Blitz Me merezco un Blitz Es una posibilidad entre no sé cuántas Blitz No voy a darte estadísticas Pero bueno No si me das estadísticas Te las Te las Te la la cabeza Estás Estoy esperando Estás calculando cosas No, no Tenía que validar Lo digo porque Está empanado Empanado puro Es legal que vaya a buscar una cerveza Yo estoy con la segunda O sea Que haz lo que quieras Niños Niñas No No hagáis caso Lo que están haciendo Estos mayores Vamos a ver Vamos a ver Oye, espera Pongo pausa Se ha ido Ya está Mar, gracias Si es que me he dado cuenta que no estabas Se ha quedado una estática de silencio Y digo uy Es que me ha costado lo suyo De conseguir que pudiera verte la cara en los comentarios Pero no ver tu pantalla de partido O sea, me estás viendo Qué bien No, al partido no No, te veo la cara Bueno, te veo con delay la cara Pero Si, si, si Ah, ¿dónde quiero patear el dolor en caña? Estoy bien Ya, a estas horas de De semana Así, después de venir a trabajar Cuesta Mira, motín Ganamos un turno Mira Más fácil para marcar Lo tienes A huevo, vaya Bueno Primer siervo que va a sufrir Un castigo Lo primero para mí es partir de la cara Si, si A eso se trata A Mark le quedan tres repeticiones de jugada Y a mí una Para estos cuatro turnos Cinco en su caso Se me va a hacer larga esta parte ¿Por qué? Ay, porque me vas a dar hasta el carne de entidad Ay Que va Vale No, pues estás muy bien posicionadito No es tan fácil darte hasta el carne de entidad Ya, ya, ya Pero son muchos turnos Que no puedo huir hasta infinitamente El campo se acaba De momento Los no muertos Tienen el 100% de su equipo No hay nadie Ni lesionado Ni 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 nada Y yo tengo A un Un pobre siervo que ha sido víctima de una mordedura Está lesionado Au Y tengo a otro más que está KO Que quizás vuelva Quien sabe Y de momento estamos con 11 jugadores Y un vampiro Ortega Cano En el bolsillo En el bolsillo En la grada En el banquillo A ver Bienvenida Con TGC Bueno Gonzalo Bienvenido Ya tardabas en seguirme Pero porque no me seguías Hombre Porque es un desalmado En realidad Bueno Ahí va Ese asqueroso Necrófago de Agilidad 4 Que debe morir Claramente Está destinado a morir En algún momento No sé si sea A mis manos O a mis pies Pero Espero verlo Lo verás Lo verás Ahora es cuando A jugársela Que hay que ganar terreno Los gilipases Aquí Claramente Estaban avanzando A toda velocidad Los Los no muertos Y ahí forman Su hermosa cajita La cajita sorpresa Que espero que no avance A ritmo de momia Porque si no La vamos a joder Vale Pues a ver Que pasa Tú lo has dicho A ver que pasa Me encanta Porque ahora ya vas calculando Que queden al lado De un siervo Cada vez Ah no Siempre Siempre Eso es básico Jugando con vampiros Tienes que ir siempre Mirando anticipadamente Sí Pero en los primeros Cuatro turnos Ha habido Aquello Te has quedado Con tres En un lado Y era aquello Que se ha quedado Sin siervos No Pero estaba calculado Porque si te fijas Los movías Siempre acabando Acabando cerca De un siervo Eso es que es lo primero Que aprendes Cuando juegas Contra Contra vampiros No muere Cosa que no me agrada Especialmente No Morir no puede Se puede ir a la zona De muertos Pero morir no puede Se puede No morirse La no muerte Claramente Aclaró Acabaramos Está aquí el señor Con una momia Lamentable Me vale Vamos I like I like this The dung Is about To hit The fan There's no harm In making a block On the ball Carol Well Actually You can do A lot of harm That's kind of the point El Hace ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí ¡Hala, venga! Esquivando de tres La verdad es que tienen Bastante movilidad tu equipo Sí, bueno El tema de la estrategia de los vampiros es eso Es ir mirando a ver dónde puedes hacer Una hipnosis bien puesta Para atacar las cajas Y bueno, pues eso Como esquivan bastante No, pues se pueden escapar No, pues se pueden escapar Vale Ahí todos junticos Los necrófagos Están de parties La party necrófaga Ay, que va a recibir el condomor Ahora, eso es una mierda Bueno Ahí es el esqueleto con bloqueo bueno No, el zombie Ah, sí, zombie Muy diferente El zombie de un esqueleto Mucha diferencia Perdón, eh Perdón Hombre, a verla y la Sí, sí Se ofenden mucho aparte Si les dices No, zombie, esqueleto Vale Lo voy a dejar aquí La caja La caja niscrofa Se abre un poquito Para el centro Que pesada las momias De verdad, eh Dan mucha rabia las momias Porque son los big guys Que no tienen ni nada No tienen Ni son estúpidas Ni se quedan clavadas Ni animal salvaje Ni nada Dan mucha rabia No puedo decir que no La verdad es que las momias Son Ay Pues nada Pero las de Cambry Tienen fuerza 4 Si no recuerdo mal ¿No? Pero me pregunta Veo Mapache Tampoco es que sea yo Muy ducho Con la normativa De De Blood Bowl Las cosas como son No, no Pues confirman que son fuerza 5 Si, entonces son más asquerosas Pero alguna cosa menos deben tener Igual no tienen golpe poderoso No voy a decirte No voy a decirte aquello De lo lamento Y esas cosas, eh Pero Hombre, no vas a mentir Tú no eres una persona mentirosa No, no La verdad es que me ha venido De cojones Esta tirada Que mierda Movilidad Tienen tus bichos Por Dios No, no No, no Me refería a la capacidad Que han tenido Para ir esquivando Que las momias Han podido pegar menos De lo habitual Porque te vas Eso sí Eso sí que lo tienen Eso sí que lo tienen Y es feo O sea Lo suyo es que te quedes delante Y recibas la hostia Lo suyo es que te quedes delante O no ¿Por qué? ¡Uf! Bueno Pues eso ha sido Uno de esos momentos De mala suerte Bueno, no es una posibilidad Ante seis ¿Tienes? ¿Has dejado el vampiro De siete tumbado? Efectivamente Ese era el último Movimiento que tenía que hacer Lo digo porque Ahí igual sí que me da por pisártelo Bueno, tú mismo Tú sabrás lo que haces Allá tú Si quieres que te expulse Un jugador Eso es totalmente Antideportivo Ya, bueno Sí que es cierto Que es totalmente Antideportivo Pero Abajo otra vez Al suelo que se va Vale Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Sándwich de vampiro Yom, 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 yom Que poco me gusta esto Buenas noches, Blay Que vaya muy bien Te vas a perder el resultado Del partido Que está emocionantísimo Sí, sí, ya lo leerás mañana en la Spike Tu revista de cabecera Lo de Que esquiva Este es uno de los vampiros Con blotch Sí, no me ha gustado eso, pero bueno A ver, gustarte no tiene por qué gustar Y el glitch Que tumba a un vampiro Y lo tumba Que es de los novatos, el kundedúcula Que no tiene... Que no tiene block ¿De dónde le sacas todos esos nombres? Confiesa A ver, son nombres... Totalmente originales Que nadie puede haber pensado antes que yo Es una formación solidaria Quiero ver a la oposición tener un gozo en el baño ahora Venga, total Y le quedan dos repeticiones de tirada Y no se las va a gastar ahora Muy bien Bastante interesante No te creas que tanto Me encantan los deseos de Bly No os olvidéis de perder y destrozaros Un comentario nada interesado en su posición en la liga Si Bly va ganando sobradamente la liga Está primerísimo Bly no necesita que perdemos Ni nos machaquemos para ganar la liga No, 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 no No, no, no No, no, no La verdad que estamos yendo una velocidad De vértigo Of O Todos Estos bichos con fuerza 4 agilidad 4 dan como mucha rabia Si Y Sí, pero tienen la sed de sangre Que es una caca Sí, no, 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 te digo que no Pero cuando no salen dan por culo Venga, al del suelo, levanta Levanta, levántate y anda Ah, ¿ahora te ha salido? No, 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 lo he perdido igual Sí, sí, sed de sangre No, no, lo he perdido igual, dice Pues a ver como lo hago yo ahora para pasar por aquí Vale Pues todo bien, ¿no? Todo bien, gracias No, eso pueden hacerlo los vampiros El resto se ve que no pueden No, bueno, hay que intentarlo Vale Sí, no tengo nada mejor que hacer que intentar esquivar con las momias Sí Uff Vale, ni de puta coña esto Lo que ya te avanza es que yo no voy a marcar ¿Cómo que no vas a marcar? Porque me queda un turno Ah, que no vas a marcar este turno Bueno No, esta media parte Este drive Uso palabras técnicas Ya así en plan profesional Es que lo suyo es empezar por aquí No me gusta hacer esto Me va a doler más a mí que a ti, ¿eh? Depende Te aseguro que sí Va Ahora esto sí Oye, ¿qué te ha hecho? Cuidado, ¿eh? Si vampiro no te ha hecho nada malo, ¿eh? Nacer y existir por ese orden Vamos a jugarnosla, venga Vale Ahí va Insistiendo contra ese vampiro Que no te ha hecho nada malo En absoluto Repito Nacer y existir Pero me ha salido como el culo Oye, que a mí me parece bien, ¿eh? Me lo pongas ahí Yaya No es eso lo que quería conseguir Pero Hijo mío A veces el blútbol es lo que tiene No sale lo que tú querías El blútbol es así La filosofía Y tal Bueno Está abundado, ¿eh? ¿Cómo te la juegas, Malandrín? Bueno, a estas alturas ya, si no me la juego No, a ver, con bloc no es jugarse la Un dado a un bloc con Tani Que ahora Puedo intentar hacer una locura Que no va a salir bien Ni de coña Ni de coña Esta vida loca Loca, loca Pero ¿por qué no? Sal corriendo, hijo mío Sal corriendo Y ya que estás Claro que sí Echados a por ello Bueno Bueno, te sobran Te sobran los a por ello Claro que sí, hombre Uy, no, no, no Ese, ese, ese Ese es el pase que tenía que hacer, ¿no? Es el pase bueno Es el pase bueno Y ahora Que ya no tengo segunda oportunidad Ahora es cuando me la juego Pero es que para intentar marcar en estos dos turnos Claramente O estaría disparado Es lo que tenías que hacer, hijo mío Ahora solo tengo que confiar con que Los tuyos fallen esas tiradas de esquivar Que llevan haciendo todos esos siete primeros turnos Hay muchas tiradas Aquí hay mogollón, mogollón de tiradas Tengo muchos vampiros Es que de verdad que hago con tanto vampiro Si el vampiro no come y se larga del campo ¿Se va para todo el partido? ¿O solo como si fuera un KO? No, solo como si fuera un KO Vale, vale Lo que pasa es que pierdes turno Claro No, no, sí Sabía que era una putada Pero no sabía si era en plan de No, no, ya me voy para todo el partido O era solo hasta el KO Bueno, que puede no volver a entrar, claro Tú lo has dicho No, si no voy a intentar pasar para allí O sea Si me llega el turno voy a marcar el touchdown Además he mandado a los dos necrófagos Los buenos Dale una hostia No, hombre, no, tú no Hombre Ay, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que la ha pillado, abuelo? ¿Te imaginas? La llegas a pillar y hubiera sido un venga ya A ver, que no sería el primer vampiro que hace cosas de esas, eh De verdad Me mata jugar contra equipos que tienen tanta movilidad Esta vida loca Loca, loca Y, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Casi Por uno, eh Me ha faltado un uno, el último uno Sí, sí Vale, y ahora a ver ¿Qué hago yo? A ver, posibilidades hay Lo poder hacerlo, puedes Sí Por poder puedo, pero es jodido de cojones En fin Es jodido de cojones ¿Puedo mandar a alguien hasta allí? Complicado No llegarías Hemos venido a jugar Te queda una repetición de tirada Pero si va sobradísimo No ha mejorado esto Me va a dar mucha rabia si luego falla la tirada Pero bueno Te va a dar bastante Pero hay que probarlo Esa es buena Oh, no, mierda, claro Me he olvidado Qué error más tonto Muy tonto, lo siento Mark Pero bueno, gracias No, no Error tonto, tonto Error, error Mira que lo hemos comentado al principio del partido Sí Oh, qué rabia Pero chico Me tienes hasta las once y media jugando ¿Qué quieres que haga? Es que ahí Ahí está también la táctica de cuando elegimos los partidos Los amigos de los partidos Claro que sí Ay Sois demasiado competitivos para mí No sé cuándo entenderéis que yo juego al blue ball de pachanga Si está entendido Ahora vas a perder Y otro día Con tu cariño Todo bien Se nota lo preocupado que estoy, ¿no? Sí, sí Se me ve preocupadísimo Ay, madre No, Gonzalo Es que en realidad me da igual ganar Pues muy bien Pues vamos a hacer esto A ver qué pasó Va Vamos a ello Tienes toda una parte Estupenda Blitz Hombre, sí Esto es lo que yo necesitaba Es lo que yo merecía Lo creo Bueno Vamos a ver Qué hacemos No volveré a jugar un partido contigo entre semana Entre los turnos extra, dos Blitz Y lo lento que eres ¿Soy lento? ¿Qué me estás contando? El estudio de Wizard Me ha prometido al menos una vez Antes de la última whistle ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uuuh! ¡Mmm! Mejor, Barty No, no eres lento, no eres más rápido que yo. No, 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 no. Siete sangre, siete sangre Siete sangre, ¿dónde estás? Encima con recochineo Claramente Tengo mucho asco, la verdad Hombre, ahora en serio, estadísticamente te han salido pocas, ¿no? Ya sé que ahora que lo he dicho volverás a ir la tercera o la cuarta Estadísticamente me han salido pocas Por comentar el módulo de estadística del Blood Bowl, ¿eh? Ay, no soy el pozo y vampiro Ay, qué risas Madre mía, ¿qué haríamos sin las risas con este Blood Bowl? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hombre, entenderás que te has merecido el que vengan, ¿no? Hombre, sí Lo mínimo Ahí va el Blitz Hombre, te ha salido bastante bien, ¿eh? Ha salido de coña Vaya, ha sido un Blitz Los Blitz He de decir que me parece que en la nueva edición de Blood Bowl Van a eliminar el Blitz como evento inicial Que es un evento asqueroso Realmente, porque te fastidia y tal Pero muchísimo A ver, es un evento que cuando sale Cambia el partido Al que le sale Le puede molar mucho, pero... No, pero para mí es demasiado azaroso O sea, ya es bastante azaroso Uy, uy, uy Es bastante azaroso el Blood Bowl Como para que encima le metas un evento ahí Que te cambie O sea, que tú estás jugando Al menos con... Lesionado Pobre Pero, ¿qué te ha hecho? El pobre siervo A la triste noche Ya que no voy a ganar Que salgas con heridas Bueno, bueno Ya veremos Ya veremos El partido es muy largo Pues eso lo he dicho Que es muy azaroso Que da mucha rabia Esto del... Esto del... Oh, dos lesionados ¿Decías? Nada, que está Nada, frijita Este lo voy a curar Suplentes Ese no me interesa Pero que pierda Sí, por ejemplo Lo que decían ahora El evento de mueve una casilla Pues el de... O el de recolocar Pues tiene sus... Tiene sus ventajas Y tiene sus... Pues sí, pero da mucha rabia La verdad que el Blitz es un evento Demasiado desequilibrante Para mí sí Para mí es demasiado desequilibr... Vaya, hombre ¡Opale! ¡Opale! Ah, chico Había que intentarlo Para ver si liberaba gente Para poder venir a pegarte Pero... Pero no ha habido suerte Pero sí, hombre Ahora se te ha puesto Bastante de cara El... El 2 a 0 Vaya, pero súper de cara Vaya No, yo admito que el Blitz No es uno de los eventos Que más... Que más me entusiasma Pero bueno Está ahí Comenta Mapache Que el Blitz ahora Solo puedes mover 3 Más un dado de 3 jugadores Pues mira Yo aún te hubiera quitado El un dado de 3 Para mantener el evento O sea, para mantener el evento Pero te hubiera quitado el un dado de 3 Hombre Está bien, eh Me parece bastante... Un dado de 3 es 6 jugadores Es más de medio equipo En realidad es lo que necesitas Ya está, suficiente Es que con eso... Con eso prácticamente tienes lo mismo Que lo que hay ahora Porque tenías ya 3 jugadores Y eso ya son 9 de... 9 de 11 O sea, solo está restringiendo hasta 2 Pero bueno A ver, el Blood Bowl siempre ha tenido componentes De... De aleatoriedad Sí, sí Pero vaya Hay cosas que son demasiado Demasiado aleatorias De verdad que eso de la agilidad 4 de los vampiros Me recuerda a ti Llevando a elfos, eh Pues sí Es lo que tiene Son como elfos Son como elfos Pero encima tienen fuerza 4 Que da como más rabia todavía El foslopados te dicen Muerde, anda Hínchate, hínchate Pero hombre A ese no Que te salga la sed de sangre A los A los de abajo A los A los peligrosos A ese me da igual Que te salga la sed de sangre Bueno Es un gesto inútil Pero Hay que hacerlo No, ni de coña Vale Pues nada, chico ¡Ey! Cálmate Pues hay que jugársela Claro que sí Con su puta madre Hay que saber Tumba 50% de regalo Ah, vale Claro que está este ahí Sí, sí, no, no Está todo pensado Para dar por saco A ver No te lo voy a poner ahí Para Ven a Pégame en la cara Es que No, no, que sí Que sí Que yo te entiendo Vale Qué mierda Pues tendré que hacerlo Ahí vamos Todavía tiene Repetición detinada En ese turno No está tan complicado Sí, está complicadillo Pero yo Cago en la leche Sí, podía Vale Vale Hay que venir a jugársela Un montón Claro que sí Hay que jugárselo Todo por el todo Y ahora que me he jugado El todo por el todo No, te prefiero aquí Ese ciervo Me la trae un poco El pairo Pero este vampiro Al menos Vale Le puedo soltar una hostia Y a ver si hay suerte Que no la hay No la hay Claramente Pues nada Se ha intentado Bien intentado está Sí, mapache Probablemente era un Butdown Pero es que mis Necrófagos En esta liga Tienen la mala Costumbre de morirse Cuando haga esas cosas Y para el resto De la temporada No voy tan bien De tesorería Como para poder Ir soltando Muertos Y el esqueleto Eso incomprensiblemente No lo mata nadie Tiene armadura 7 O sea Los necrófagos Se mueren todos El esqueleto No se muere Todos mis siervos Tienen armadura 7 Sí, pero por eso digo Que los necrófagos Se mueren todos Y el puto esqueleto Eso no hay manera De que nadie lo mate Bueno Ahí vamos Bien jugado El conde Mor Que vuelve a marcar Mor, Mor Dice el público Dame Mor Pues nada Chicos Bueno Ahí vamos Seguimos Con un jugador En defensa En reserva Perfiero Ahí vamos Y vamos a Casi Repetir La distribución Hombre Podría salir otro Bleach Que no ha habido Suficiente con un Bleach Un Bleach Ahora bueno Estaría bien Hombre Estás ganando Ya 2-0 Tampoco es necesario Que abuses Hombre Un Bleach Ajustaría bastante Un poquito Está siendo bastante Que tú ni Tenías un mago ¿Eh? No voy a hablar de esto again Y tú 100 Ah la toma Póculo Seis turnos Para Plantear la remontada Que remontada Ni que hostias Bueno Hay que intentarlo Cosas más raras Se han visto En béisbol Dos Tampdowns Lo dudo Que sí Hombre Que sí Mis jugadores Mueven 6 Corren mucho Unas bombeas rápidas Bueno Estás ganando Puntos de experiencia Aquí a Cacoporro No te quejarás No Si no me he quejado Las momias Están ya Hermosas Mira Madre mía Está por subir Está un punto La momia El Tutankomo En el antiguo Está un puntico De De liarla para No te quejarás Parece indicar todo que está ahí abriendo hueco por el centro A tome poco Al final opta por empujar al vampiro, cosa que me parece bien, así, en general. Y parece que se decanta por la banda, tomar la caja ahí en la bandica. Y un... un ciervo aturdido. Vale. Bueno, es una posición bastante... ¿Qué tal? 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 ¡Diagnótica! Son muy hipnóticos mis vampiros. ...y mirar el mismo combate como tú. Esto podría ser divertido. Especialmente si el cañón se caiga. Claro. He de decir que estoy teniendo un churro impresionante, así entre nosotros. Hombre, a nivel de proporción de movimientos vampiros, tal, sí. Sí, sí. Pero bueno. Realmente con cinco vampiros hay muchas posibilidades de cagarla, pero si te salen las cosas, claro, es que se pueden hacer muchas cosas. Así que me está gustando. Debo reconocer que yo esperaba que tuvieras más bajas por culpa de la sed de sangre, pero bueno. Sí, sí, sí. No, a ver, hay partidos que a la media parte eres tres personas, ¿eh? Y te quedan... es un desastre absoluto. Venga. ¿Ya estás? Joder. Manía de... Vale. 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 Bueno, podría ser peor. Bloqueo efectivo... Bueno. Y el pelotero A ver donde se va a quedar Es una muy buena pregunta la verdad ¿Pondrá pies en polvorosa? Es que hay de mal Pies en polvorosa Hay demasiada gente por alrededor Para poner pies en polvorosa a lo bruto Yo no voy a aconsejar Pero suele ser una buena opción No apresurarse Mierda Me da un misclick Que querías avanzar Preferías seguir al vampiro que al... Lógicamente Pero bueno, ya está hecho Cosas peores han visto En la vía Sí No es el peor misclick que hemos visto No, claramente no A ver cómo lo hago esto Podría Bueno, hay que corregir el error Y hay que taparte al maldito vampiro Hombre, no hace falta decirle maldito Faltar, ¿eh? Está bien Está bien Ahí y ese bloqueo Bueno A un dado Muy… Bueno, ahí me ha salido bien a mí. Sí, claro. Ahora le tiene que salir bien. Y un empujoncete. Ahora, todo tuyo. Me parece bien. Así de entrada. Sí, la verdad es que no te lo he dejado tan mal. Sí, la verdad es que no te lo he dejado tan mal. Sí, la verdad es que no te lo he dejado tan mal. Sí, la verdad es que no te lo he dejado tan mal. Voy a omitir. Lo que voy a hacer es ir hasta aquí. Pero cuando te sale sed de sangre puedes... Joder. Estaba pensando eso, si podía elegir el click o no. Bueno, ahí estoy bien. Ay, no te lo cargues, por favor. No se lo ha cargado. No se lo ha cargado, solo lo ha dejado cao. No has sufrido por inferioridad numérica, especialmente. No, hombre. Otra sed de sangre. Vale. Estamos bien. Estamos bien. No pasa nada. Me van a salir todas ahora. Acabo de leer el comentario de WhatsApp de Bly antes de empezar el partido. ¿Cuál de ellos? El de... Tratad de perder los dos. Es un desafío a vuestra medida. Sois lo bastante malos como para lograrlo. Es un clásico de Bly. Suele pedirlo bastante a menudo. Buah, no tengo ni idea, ¿eh? Esta vida loca. ¡Vamos para allá! Ay, jefania. Te hipnotizo. Vale. Pues... Venga. Es un equipo muy hipnótico. Te lo quedas viendo todo el tiempo. Ya se nota. Lo primero es lo primero. Es apartar al maldito, a los malditos vampiros. Ahí acercarlo más al touchdown. Bueno, lo que intentaba era al menos liberar a alguno de mis jugadores para poder hacer algo. Ajá. No, no, a ver. Tienes muchas posibilidades. Claramente, eh... Tienes huecos abiertos. Importantes. Sí, lo que pasa es que como tus bichos tienen fuerza a cuatro, la madre que los parió. Están ahí para dar por saco. Lo suyo les ha costado, ¿eh? Que la no vida es muy dura. O sea, a mí me lo vas a contar. O sea, a mí me lo vas a contar. Vale. Esto ya empieza a ir mejor. Ni de coña. ¿Cómo lo hago? A jugar se las he dicho. Muy bien. Bueno. Menos de una piedra, claramente. Hueco hay. Se aprecian, se aprecian huecos. Sí, ¿verdad? Algún que otro. Vale. Ahora. ¿Dónde te vienes? Aquí. Luego dice que es mi equipo el que tiene mucha movilidad. Mira, mira, mira. Mira la que lías ahí en un plis plas. Ya. Ya. ¿Por qué? ¿Y la jugaste? Ya. Pero es que si no rodeando llegabas. Sí, sí. Está claro. En fin. Vale. Igualmente no va a ser fácil porque tienes ahí un necrófago con blotch. Que no es poca cosa. No es nada, nada fácil esto. Hombre, sí. Sí. Se te sangre en mal momento. Si, saca a la caja de balón, carrior. Así que te puedes bloquearlo. Y si no nos ha sucedido, acabe a la cara. ¿Se ha salido sed de sangre? Sí, señor. Se ha salido sed de sangre. Es así de estupendo, este juego. Si puedes gastar segunda oportunidad para la sed de sangre Si Pues nada Eso es bien No me jodas Está bien, está bien, está vivo Pues sí, porque creo que el próximo partido me tocaba contra uno de esos del caos O sea que Pues nada, pues mejor, eso que se salva Alegría, alegría para tu vaca Pues nada Todavía quedan muchas cosas por hacer Muchas cosas No la vamos a jugar Esto por aquí Esto por aquí Vamos, hombre Vamos, hombre De verdad Qué asco Qué asco de regatos Qué asco de verdad Es terrible esto Qué asco de vampiros Son lo peor del mundo Hombre, un poco sí No voy a mentirte Los vampiros cuando las cosas salen bien, salen muy bien Cuando salen mal, salen muy mal Es un equipo de extremos Pues se podría intentar Pues sí Se podría ¡No, hombre, no! Esquiva doble No, doble uno no Ha salido A ver Vamos a ver Ha salido un dos y un uno Lamentablemente Sí, sí Lamentablemente Vale Pues nada Vale No, hombre, no Inútil Manos de mantequilla De verdad, por favor Ya casi por la coña Estaba por ir a coger A ver si llego con el regate Me meto para allí Manos de mantequilla Mira, yo no sé si marcaré Pero me voy a pegar un gustazo Oye, no me lo saques, eh No me lo saques del campo Eso te ocurra, eh ¿Ves? No te lo he sacado del campo Vale Esto está así Manos de mantequilla Manos de mantequilla Miren a quien esta cerca del borde. Esa es la otra técnica, es intentar dejarte sin bolsas de sangre. Esa es la mejor técnica contra un vampiro, no te lo iba a decir. Pero para mi, la mejor de sake. Siempre atacar a los siervos. Vale. Hombre, te quedan dos sacos de sangre y cuatro vampiros o cinco vampiros en el campo. Estaría bien que alguno se pirara. Y voy a decirte, tú no has aprendido, ¿no? Porque como te quedes ahí... ... 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 no puedo llegar ni de coña ahora lo tienes complicado si no 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 puedo o sea es imposible que pueda llegar ahí abajo para pararte el balón puedes hacer cosas puedo hacer cosas andrés pero no me dan los números sea si te hago un blitz a uno para liberar al único necrófago que puede llegar hasta allí ya no puedo hacerte un libro sea el pues hay esquivas que que es que no son esquivas andrés que es que literalmente no puedo llegar a hacerte un blitz yo te voy a decir lo que tienes que hacer es así es un camino se puede sí pero no no me vengas con la falsa modestia del puedes hacer muchas cosas puedo hacer una con 30.000 tiradas es así pues puedes hacer una cosa pero no puedo hacer nada más y ni es y ni eso pues bueno pues con todo el pesar de mi corazón palpitante vamos a hacer así ah pero no hubiera acabado la jugada o sea has movido el siervo para tener vampiro si el vampiro hubiera llegado hasta allí y marca el time town y no hubiera tenido el siervo no marca por eso no marca por eso lo he liberado vale vale para asegurarme la la mordida porque si no el tío no marca deja la pelota cosa que ha pasado más de una vez pues nada 3-0 los inspectores de hacienda ahí muy muy bien jugado andrés gracias gracias ha sido un partido muy interesante decir que has mejorado infinitamente en comparación con las primeras ligas y ha sido más difícil de lo que refleja el resultado claramente me ha salido un 3-3 en tesorería que bueno me da una piedra y mira sube de nivel tu necrófago el de elegirle a 4 a pesar de estar lesionado el tío jugado de partido y sube de nivel y ortega cano que también jugador del partido ortega cano que te parece pero si es si lo has dejado en el banquillo esto es un tombo al menos el mío ha sangrado su jugador del partido el tuyo no el tuyo se ha mirado desde la grada yo creo que ha dado un espectáculo estaba cantando alguna cosa ahí o no sé haciendo unos pases ahí magistrales ahí en la banda no sé algo ha hecho con la capa en momentos así es cuando me parece que los inspectores de hacienda tienen amenazado al a los jueces tienen amenazados a los propietarios de la liga al temas de turno y clarísimamente o le das el mvp o igual te cae una inspección en cualquier caso muchísimas gracias mar por el partido me lo he pasado estupendamente decirlo yo también y nada mucha suerte en los partidos que quedan de la liga igualmente y nos vemos en el próximo cero en cordura recordad que hay un estupendo cero en cordura sobre lovecraft ahora mismo nuestro último capítulo de diciembre es que tenéis que escucharlo no sé qué estáis esperando a ver necrófago agilidad hostia el de agilidad 4 ha subido vale vale si no me escuchas te lo he dicho te lo he dicho hace un minuto si 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 me estaba mirando a ver la ficha a ver qué había y ha sido un vaya no era el ese tampoco era el mes deseado subir pero bueno ya está en cualquier caso que nada que espero que lo hayas pasado bien con este partido tanto como yo disfrutando de esta victoria de los de los inspectores de hacienda valido el partido sí lo valido sí sí valida valida lo valido y nada nos vemos en la próxima retransmisión gracias marc hablamos venga una abrasada hablamos venga que la fuerza os acompañe ala para casa todo el mundo lo valido